Las autoridades de la Fiscalía General del Estado investigan el hallazgo de cuatro cadáveres putrefactos, mismos que estaban ocultos, debajo de un montículo de piedras y lodo en un predio cerril de la Comunidad de la Escusa, municipio de Puruándiro. En la cobertura de la noticia se pudo establecer que algunas personas se observaron en un terreno del Cerro Los Copales, tierra removida y un montón de piedras, entre las cuales se alcanzaba a ver algunas prendas de vestir y lo que parecía ser un cuerpo humano, además de que se percibía un fuerte olor fétido, por lo que dieron aviso a la policía local. A la zona se trasladaron oficiales de seguridad pública, mismos que revisaron la zona, y confirmaron el reporte ciudadano. Acto seguido, acordonaron el área de intervención y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Más tarde, un grupo interdisciplinario de agentes y peritos de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen realizó la recolección de indicios. Durante las actuaciones fueron localizados en total los cuerpos sin vida, semidesnudos y con huellas de violencia, de cuatro personas, todas ellas del sexo masculino. De las víctimas se ignora su identidad, siendo trasladados sus restos al Servicio Médico Forense de la región, para la práctica de la respectiva necropsia, en espera de que puedan ser identificados por sus deudos.